En estudio, la visita de otra distinguida ama, que con especial complacencia registramos hoy por razón del Día Internacional de la Mujer. Se trata de la licenciada Lourdes Pérez, secretaria general de ANPIME. Ella nos viene a hablar de un tema muy puntual, del empoderamiento económico de la mujer, pero quisiera rescatar de ella en principio, por razón, de este Día Internacional de la Mujer, su reacción ante argumentos tan sabios como el Papa Francisco, como viéndolos recuerda José Domingo Ulloa, en su locución en el Día Internacional de la Mujer, donde muy puntualmente decía el Papa Francisco, son protagonistas en la Iglesia Latinoamericana en su salir con Jesús, en su perseverancia, incluso en el sufrimiento de su pueblo, en el aferrarse a la esperanza que vence a la muerte, en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo y ha resucitado. Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. En realidad, las mujeres, yo creo que en todos los ámbitos de nuestras vidas, porque cumplimos muchos roles y uno de esos es lo que se indica allí el Papa, en todos los ámbitos de nuestras vidas somos así, somos perseverantes, somos luchadoras, queremos sacar a la gente adelante y somos muy solidarias con todos. Entonces, yo creo que esa es una característica que Dios nos dejó, que Dios es un don que Dios nos ha dado y que tenemos que seguir luchando por llevarlo adelante. Claro, y ser aliados para que la mujer se empodere en todos los escenarios donde ella muestra capacidad. Pero a propósito de empoderamiento, ahora sí, su argumento sobre empoderamiento, pero en el aspecto económico de la mujer. Así es. Bueno, es importante resaltar que cuando hablamos de empoderamiento económico, estamos hablando que realmente la mujer sea parte importante de la toma de decisiones, que sea influencia en su comunidad para ella misma, para su familia, para las personas que están a su alrededor, que realmente pueda tomar decisiones políticas y que también pueda influenciar en el mercado en el que ella se maneja a nivel comercial. Una de las cosas importantes es que el empoderamiento económico definitivamente que aporta a que es como el elemento clave para que la mujer salga de ese tema de ser víctima, víctima de otras personas. Tú sabes que cuando hablamos de que una mujer está siendo agredida, o sea, estamos hablando de un tema muy serio que se ha puesto, pues tú ves que hay muchas, inclusive muertes por femicidios, por violencia intrafamiliar, y una de las formas en que tiene la mujer para salir de todo este escollo que la puede tener atada es el empoderamiento económico. Y ahí nosotros tenemos, digamos, que mucho por hacer como Panamá, de acuerdo a los indicadores que nosotros tenemos con el monitor global de emprendimiento, por ejemplo, está claramente definido que las mujeres tienen mayor aceptabilidad para decir yo quiero emprender, que los hombres. Sin embargo, a la hora de que ves una empresa que ya está formalizada, un 6% son los hombres y un 4% las mujeres. O sea, que ahí te ves que a pesar de que al inicio eran más, a la hora de poner los negocios son menos. Otra estadística interesante, por ejemplo, es que los emprendimientos por necesidad son mucho más en las mujeres, que son un 21.8% frente al de los hombres, que nada más es un 9.7%. O sea, las mujeres emprenden más por necesidad que la oportunidad. Y de acuerdo a lo que es la actividad emprendedora temprana, lo que llamamos el TEA por sus siglas en inglés, el 14.17% de los hombres emprende, o sea, que están en ese periodo de 0 a 42 meses, frente a un 12.3% de las mujeres. O sea, que siempre las mujeres están un poquito más abajo. Y el indicador del índice de equidad de género del Foro Económico, dice que Panamá está en el puesto 47 de 144 países, pero se evidencia que las partes donde más bajamos es en la parte de empoderamiento económico y en la parte de empoderamiento político. Eso lo que nos lleva es a que instituciones como ANPIME, que tienen bajo su responsabilidad la creación y el crecimiento de las empresas, tenemos que entender estas cosas para poder desarrollar programas especializados para mujeres que realmente nos ayuden a ir minimizando esta brecha. Interesante argumento, es un relato muy vehemente, que es una sustentación del papel protagónico de la mujer y que debemos darles el espacio que bien merecido tienen. Siempre le cuesta doblemente más, inclusive que al hombre, como usted lo ha mencionado, por todas las cosas, por su papel primordial en el seno del hogar y otros elementos más. Pero usted también quería hacer referencia a otra exhortación. Sí, bueno, antes de terminar este tema de las mujeres, nosotros en ANPIME hemos hecho muchas acciones concretas, afirmativas, en desarrollo de programas, en la parte institucional, en nuestro plan estratégico. Pero un tema importante es que, para que la mujer tenga mayores oportunidades, también tienen que haber, digamos que hay dos cosas que para mí son sumamente importantes. Uno es el tema de la sororidad, que es esa solidaridad entre mujeres, y la otra es el tema de que tiene que democratizarse lo que son los trabajos en el hogar. O sea, los trabajos en el hogar tienen que ser parejos, tienen que ser de hombre y mujer. Y eso es algo que yo siento que sí está cambiando poco a poco, pero que aún falta mucho. Tenemos que sensibilizar más a los hombres para que realmente las mujeres tengan mayores oportunidades, ¿no? Y que a los hijos no nos cueste, porque si no lo sustentaron nuestras abuelas, eran otros tiempos, dicen algunos, y que, caramba, ¿no? Hay que ser muy romántico, pero sí se puede en una sociedad cambiante, moderna, que apunta a mejores cosas, lo que usted ha dicho. Y qué bueno, hizo, marcó ese elemento para que los hijos y todo el mundo, por ejemplo, en labores sencillas como de fregar los platos. Igualmente sepan que también están convocados ellos, ¿no? Así es, o sea, las labores del hogar hay que democratizarlas. O sea, todo el trabajo ese que se le ha impuesto, que la mujer, dicen, eso lo hacen las mujeres y esto lo hacen los hombres. Realmente eso tiene que ir variando y tiene que ir cambiando un poco. Pero bueno, otra de las invitaciones que quería hacerle a todas las personas que nos están viendo y escuchando es que vamos a tener la presentación de un estudio de hábitos de consumo de Millennials y Generación Z de Panamá. Este es un estudio que hizo una empresa que se llama Defrancor, de un millennial, y lo que vamos a dar en esa actividad, en ese foro que vamos a hacer, es que le vamos a dar información tanto a emprendedores como a las empresas que ya están, no importa si tienen 10, 15, 20, 50 años, creo que entre más años mejor, en el sentido de que tienes que adaptar el negocio a la nueva tendencia de mercado en Panamá. Mucho se habla de que las empresas están quebrando, a veces se dice que la economía está muy mala, pero a veces, si hacemos un análisis, no todas las veces, no estoy generalizando, mucho de lo que sucede es que no nos hemos adaptado al nuevo mercado. El mercado cambió. Los Millennials y la Generación Z piensan completamente de diferente, quieren muebles, casas, formas de estudio, o sea, toda su vida se maneja de una manera diferente. Y este estudio lo que le va a dar es insumos a las empresas, a las universidades, a las emisoras de radio, a las televisoras, de cómo los Millennials, a los periódicos, de cómo los Millennials hoy día y la Generación Z, que es la que está ahorita creciendo y está teniendo mucha influencia en el mercado, quieren las cosas. Entonces, eso les va a apoyar para que puedan tomar decisiones. Vamos a tener dos actividades porque sabemos que hay personas que necesitan diferentes turnos. Vamos a tener uno el miércoles 14 de marzo, la próxima semana, de 9 a 12 de la mañana, y otro el jueves 22 de marzo, de 5 de la tarde a 8 de la noche. O sea que vamos a tener dos sesiones con la presentación de este estudio en el que las empresas van a poder ver qué decisiones deben tomar para realmente adaptarse, adaptar su producto, su servicio, sus mercancías al mercado que realmente estamos viendo en el día de hoy. Los restaurantes, un tema fundamental. Los milenials quieren comer otras cosas y más sanos. Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo y a las generaciones que tenemos hoy día. Y para cerrar con este día internacional en la mujer, decirle a las mujeres que hay que romper el techo de cristal, que se vale ser mujeres, se vale nacer mujer, se vale que queramos crear empresas, ser gerentas, ser las mujeres que liderizan negocios. Claro, y ser dueño es el espacio que bien merecido tienen. Creemos en ello y ojalá que en un futuro no inmediato lo veamos como una quimera, sino una realidad. La mujer empoderada y cediéndose en los espacios que bien ganados tienen. Muchas gracias. Gracias a usted. La dama Lourdes Pérez, secretaria general de ANPIME, Empoderamiento Económico de la Mujer, pero analizando otros aspectos justamente de ese gran personaje de nuestras vidas personales.